Ahora, mucho se ha comentado que nuestra siguiente pareja no tiene comunicación, que Osiris casi no habla con Ivana, pero ella ya lo puso en su lugar. Vamos a ver cómo les fue en el ensayo. Siento que avanzamos bastante, aunque no como la primera porque tuvimos 30, pero vamos a seguir para arriba y siento que vamos por muy buen camino. Estuvo muy buena, la verdad, lo disfruté muchísimo. Fue una canción que ya me la sabía, entonces la estaba cantando mientras bailaba. ¿Qué decía? Grítale al mundo que tú eres guerrero. Dímelo, cántala. Decidí, grítale al mundo que tú eres guerrero. Más fuerte. Flor me retó a cantar. La verdad es que estuvo bien gracioso porque pues no es como que se me dé, pero pues tampoco me iba a echar para atrás, ¿verdad? Entonces dije, pues bueno, ya estoy aquí. Grítale al mundo que tú eres guerrero. La vida es sangre, sudor y fuego. A Osiri siento que este ritmo le cuesta más, pero siento que ensayando y así lo puedes sacar adelante. En el primer ensayo siempre me va mal, no me lo aprendo rápido. Pero ya después yo agarro la onda y ya mejoro un poco. La causa de que no sonría tanto a la hora de los ensayos, no me sé relacionar tan bien con niños. Tengo grupos de niños, pero pues nada más soy como la autoridad, ¿sabes? Entonces no me relaciono como amigos. Yo creo que yo sí dice serio y por eso como que me da miedo. Sí, sí le digo que me hable más, pero ni mi pela. Es cierto, eso es chantaje de ella para que le hable según más, pero no, no es cierto, o sea, sí le hablo bien, nada más que estamos concentrados en esto del ensayo. Si fueras un coach de vida, de verdad es que lo harías extraordinariamente bien. Yo no tengo ni idea que es un coach de vida. Yo digo que es alguien, no sé, que te ayuda en la vida. Sí, le doy a veces consejos. O si dispuedes ser tu coach de vida. Eso de coach de vida que implementó esta flor, pues sí queda en cierta parte en este aspecto del baile, porque pues me da muchos consejos y a veces me regaña de algunas cosas que no me sale. Entonces de ahí pues sí es como la mamá Ivana. Que los jueces esperen, bueno, nosotros esperamos un nueve o diez. Ivana y Osiris bailan Rock Around the Clock de Bill Halley y sus cometas. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. What's your bad, right, son? Join me, huh? We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three and four, if the man slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock around the clock tonight. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! Yo no soy jurado. ¡Ay! ¡Oh, bueno! Ya les arruiné la celebración. Que si pueden volver a hacer la celebración, por favor, porque las arruiné. ¡Una, dos, tres! Ahí están compartiendo ambos su pasión por el baile, su pasión por los deportes. Querido Osiris y Manu, ¿cómo se sintieron? Me sentí bastante bien, me encantó este baile y siento que lo hicimos bastante bien. Ya le jalaste las orejas a Osiris. Ya, ya, ya le jalé. Fuerte. ¿Y sentiste que sí entró bien? O sea, ¿sí hubo esa complicidad? Sí, sí la hubo. Vamos a ver lo que dice nuestro jurado. Empiezo contigo, querida Fran. Me encanta, me encanta que intenten otros ritmos porque ya nos estábamos cansando un poco de ver lo mismo. El día de hoy ha sido muy variado y ustedes no cerraron quedándose atrás. Dijeron, ah, sí, todos van muy bien. Con permiso, nosotros también queremos lucir. Me gustaron mucho las cargadas. Hubo mucha variedad de pasos. El rock no es fácil. De pronto se les fue ahí, sobre todo a tío Osiris. Algunos tiempitos te notaba como que, ay, y apenas si le alcanzaba el tiempito. Pero son tan ligeros que no se notaron tanto. O sea, nosotros porque vemos todo. Me gustan mucho, son una pareja muy bonita. Tienen muy buena química también. Y aunque no se hablen, en el escenario no se nota, fíjense. No se nota. Muy bien. Ya se hablan, ¿verdad? Ya nos hablamos. Ah, bueno, ya se ve. Ya se ve muy bien. Ustedes dos muy bien. Anet. Qué suerte que se hablen. Eso es muy importante porque la televisión es una radiografía y la gente percibe todas las energías que ustedes están emanando en su baile. Me encantas, Iván. Eres tremenda. Te sabes la coreografía perfecta. No dudaste ni un segundo. Eres también una niña natural que te sale sin ningún esfuerzo. Tu sonrisa, la química con él. Todo el tiempo lo estuviste volteando a ver. Nunca lo dejaste fuera, que eso es bien importante. Osiris, la vara la tienes muy alta. Esta niña es tremenda, pero tremenda. Ha bailado desde el vientre de su mamá. Yo creo que ya la bailaba y la pateaba. Nunca la tiraste, lo cual te felicito porque fueron muchas cargadas seguidas, seguidas, seguidas y eso cansa muchísimo. El rock and roll tiene que estar muy bien coordinado. Vi unos pelines ahí de pasitos con Osiris, pero de segundos nada más. Pero todo lo demás sí cerraron, como dice mi querida Fran. Bien dicho, con broche de oro. Gary, ¿te gustó? Me encantó, me encantó. Creo que la expresión corporal de Ivana es impecable y eso también contagia mucho también a Osiris. Osiris, ¿tú bailabas antes, Osiris? ¿O en fiestas nada más? Sí, a mis 15 años empecé, pues ya sabes, esa edad en la que te jalan tus amigas para los 15 años. A mis 16 sí entré a una academia, ya estaba avanzando, pero decidí quedarme en el deporte para entrar a Hexatlón y pues bueno, lo dejé. Es que te lo pregunto porque se nota, se nota que ahí hay, ahí hay un bailarín encerrado que si lo sueltas, hijo, le puedes dar muchas, muchas sorpresas. Este, hubo mucha variación, creo que el rock and roll también es de variación. No repitieron tanto los pasos, que eso es lo que ya tienen que ir viendo todas las parejas. No estar, o sea, repetir el primer ocho, en la segunda parte repetirlo otra vez. Creo que ya estamos en la segunda semana y ya se lo tienen que quitar y creo que lo disfrutaron muchísimo, que eso también es importante. La verdad que hoy me voy muy contento con todas las parejas, hicieron un gran trabajo. Se les nota, al maestro Charlie D. también está muy contento, ¿verdad? Sí, que salga del clóset ese bailarín, por favor. Salga, abre las puertas y que salga, por favor. Creo que tienes las herramientas necesarias para hacerlo bien. Creo que no te has quedado atrás, me parece que tu compromiso es muy serio y eso es muy importante porque tienes una pareja que lo hace formidable y no te puedes quedar atrás. Creo que has sabido resolver cada detalle de cada movimiento. Esta secuencia estuvo mejor, tuvo más nivel, tuvo más complejidad. Han hecho cosas, bueno, en esta en especial, la coreografía no se repitió. Entonces, eso no es tan fácil, ¿sabes? Sí hubo algunos detalles de algunos tiempos muertos, todos los notamos. Eso quiere decir que tienes que trabajar en ello y ella lo hace muy bien. Entonces, tienes que emparejarte. Muchas felicidades a los dos, van por buen camino. Eso, ahí están. Bueno, pues, lo que están diciendo los jurados, ¿te gustó? Sí, me voy muy satisfecha. Me vas satisfecha. Osiris, ¿tú? Nos vamos muy satisfechos, pero siempre está el, ok, ya me quedo con esto, pero tenemos que mejorar y mejorar, entonces siempre es esa mentalidad de superarnos. Perfecto, querido Osiris. Vamos contigo, Capi, a ver cómo los califican. Ahí está esta pareja demostrando que no tienes que hablar mucho para llevarte bien. A diferencia de nosotros, aquí en Venga la Alegría, que hablamos demasiado y nos llevamos mal todos aquí. O sea, creo que debemos bajarle a la convivencia. Muchachos, felicidades. Estás demostrando. ¿Tuviste entrenamiento un poquito de chambelán o no? Sí, sí tuve bastante. Era bueno, pero pues lo dejé y pues ya se empezó a perder un poco esa maña. ¿Más o menos a cuántas quinceañeras fuiste? Pues fui como a seis, más o menos. Entonces, pues sí, aprender de tantas coreografías pues era complicado. Exacto, con razón tienes tanta paciencia con las chavas. ¿En tus quince años lo vas a considerar? Sí, sí lo voy a considerar. ¡Eso! ¡Muy bien! Vete preparando para ese evento. Frank Merrick, prepárate. El día de hoy yo vengo de muy buen humor porque me encantó todo lo que vi de todas las parejas. También les voy a dar un nueve. ¡No puedo creerlo! ¡Un nueve! La competencia en la cima está espectacular. Anet. Yo creo que son una de las parejas que se perfilan para llegar a la final. Cada vez lo hacen mejor. Me dejaron muy impactada. Nada más por ese pelín de cositas que sé que lo pueden mejorar y que lo pueden hacer bien porque el talento lo tienen. Les voy a dar también un nueve. ¡Dos nueve! ¡Dos nueve! ¿Estás satisfecha o no? Sí, muy satisfecha. ¡Una botana azul! ¡Botana azul! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Tiene que sacar la energía de algún lado. ¡Garry! ¡Muy bien! Me gustó. Como les dije, me gustó, pero sigo insistiendo. Creo que Gaby estuvo un pelín, pelín arriba, así es que también un ocho. Ahí está Gary un ocho obsesionado con Gaby. ¡Garry! ¡Muy bien! Maestro Charlie D. Yo les voy a dar un siete en esta ocasión. ¡Un siete! Estamos haciendo cálculos, pero están ahí arriba. ¿Estás satisfecho con esto? Sí, por hoy, pero obviamente la siguiente semana hay que ir con todo, por esos diez. Muy bien. ¿Te gustaría que te hablara más Susiris o ya con eso es suficiente? Un poquito más, pero ya hablamos más. ¡Poco a poco! ¡Es seriozón! ¡Es seriozón, hombre! Ni a Maki le habla, que es lo que vivió con ella en el Hexatlón. ¡Muy bien! 33 puntos. Hay que ir enfilizarse en el Rey de Mattis. ¡Gracias !